Parte entera, la parte entera es decenas, unidades, decenas, centenas. Pero la parte decimal es décimos, centésimos y milésimos. Voy a cambiar de micrófono. Calibro, Rafael. Activa y construye. ¿Por qué ahora siempre en matemáticas se cambia el micrófono? Es que es más fácil, es más fácil para mí, es más rápido. Lo hago más rápido aquí en la pizarra que en la pizarra digital. En la pizarra digital batallo mucho, ocupo más tiempo. Bueno, aquí vamos entonces. Estas operaciones son sencillas. Estas operaciones son sencillas porque las resolvemos como si no hubiese punto normal. Y es súper sencillo porque el libro ya me está dando el orden en el que se colocan las numeraciones. ¿Verdad? Lo único que tenemos que hacer es encontrar el resultado. Me dice, el título es sumas y restas con decimales. Punto número uno, resuelve las siguientes sumas y restas. Quédate por el ejemplo y recuerda bajar el punto. Ustedes tienen ahí un ejemplo y viene por ahí una línea donde tienen décimos, centésimos y milésimos. Esto también es un tema que ustedes ya conocen. Y tenemos la primer suma. A ver, es 34.826 más 1.131 más 1.43. Ok, vamos a resolver estas sumas primero todos juntos y ya después ustedes solitos. Ok, así que pongan mucha atención. Hacemos la suma normal. 6 más 1 es 7. 2 más 3 es 5. 5 más 3 es 8. 8 más 1 es 9. 9 más 4 es 13. Pongo en 3 y llevo 1. 1. 4 más 1 es 5. 5 más 1 es 6. 6. Y el 3 no tiene con qué sumarse, así que lo bajamos. Se baja. Y el punto va a ir en la misma dirección en la que se encuentra. Ok, el resultado entonces es 36.387. 387. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, es como que eso fuera una suma normal, pero solo tienes que bajar el punto. Colocar el punto en el lugar donde está. Exacto. Colocar el punto en el lugar donde está. Ok. Bueno, la siguiente. A ver si me la dictan un poquito para que yo esquiva más rápido. 814.5 más 3. 3. 3. 5. 5. Ahí ya no escuché porque no. Es 3. 3. 5. 5. 3. 5. 5. 5. Ahí está. Muy bien. Hacemos la suma entonces. Y es el 7 no tiene con qué sumarse. Lo bajamos. 5. igual que el 5, 5 más 1 es 6, ahí vamos, 5 más 1 es 6, más 8, y llevo 1, 4 más 1 es 5, más 3, 8, más 2, 10, pongo el 0 y llevo 1, 1 más 1 es 2, y el 8 no tiene que sumarse, lo bajamos, y no olvidemos colocar el punto, 820.457, ¿verdad? Solo eso vamos a hacer, ¿verdad? La suma normal con punto decimal. Exacto. ¿Alguna duda hasta aquí? No. ¿De cómo resolver? Está bien fácil. Está sencillo, ok. Entonces les voy a dar 4 minutitos para resolver las siguientes 2, 5 sumas, ¿está bien? 5 minutitos, son 9.50, así que a las 9.55 vamos con las restas. Eh, profe, ¿y al final podemos checar si el resultado está bien? ¿Podemos checarlo? ¿Por qué no? Profe, te estamos haciendo, me estaba gustando a Luna. ¿Manda Héctor? Héctor, no te escuché bien, hijo. Pero, no te escuché mucho, siendo donde estaba gustando a mi Facebook. 183, Héctor. Página 183 de Activa y Construye. Renata, te escucho. Ah, es que ya, ya voy bien rápido. Están fáciles. Sí, están bien fáciles. Sí, están bien. Profe, ¿tenemos que terminar todas las sumas o solo la siguiente? Ahorita estamos en las sumas. Sí, prefe, o sea, ¿tenemos que terminar todas las sumas ahorita? Sí, 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 todas las sumas, faltan tres minutitos. Gracias. 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 Muy bien, Ana. Excelente Ya acabé, profe Listo Ya acabé, profe Listo, profe Muy bien Todavía quedan dos minutitos para quien falte Estamos en las sumas Página 183 Ok Ya terminé Profe, tengo una pregunta Entonces de las exposiciones En educación socioemocional Vamos a seguir exponiendo los que no terminan En vida saludable, ¿no? Sí, así es Es que sí se lleva Tiempo en la exposición Entonces para terminar De una vez Ocupamos los dos periodos Sería como la que Profe, ya quedan bien poquitas Entonces yo creo que en educación socioemocional Ya terminamos No, no quedan poquitos Vamos como a la mitad De todo el grupo Sí, entonces sí Ya terminé Profe, ya terminé La suma Sí, profe Yo también ya ¿Y esto de por agua? Yo solo me falta una Adelante Ve por agua Profe, entonces En educación socioemocional Y vida saludable Vamos a hacerla Para las exposiciones Así es Yo tengo Yo tengo Mi gran bote de agua Que es de dos litros Eso ¿Y si te lo terminas? Yo tengo Yo tengo Si me lo terminas Quiero decir algo Yo Yo tengo Dos botes de dos litros Uno morado y uno gris Uno negro No Profe, yo ayer Este Ayer estuve a punto de pasar Este En las exposiciones Porque mi número es ocho Y pasó el siete Y luego el nueve Y no pasó mi número Ya está el medio Ok Se te vino el tiempo En la suma que inicia Con ciento veinticuatro punto cinco ¿Cuál fue el resultado? Ciento treinta y ocho punto setenta y dos Ciento treinta y ocho punto setenta y dos Muy bien ¿Esta es en cuál era? En la que dice En la que dice Todo Es este Este debió ser el nuestro resultado En la suma de ciento veinticuatro punto cinco En la suma que inicia con Quinientos setenta y tres punto cuatro Quinientos setenta y ocho Quinientos setenta y ocho punto novecientos cuarenta y uno A ver Setenta y ocho Sí, setenta y ocho ¡Qué bonito! Entonces yo ya terminé Novecientos cuarenta y uno Ajá Ok Y en la suma de dos punto ochocientos setenta y cuatro Ahora sí, yo puedo ¿Cuánto dos punto doscientos noventa y nueve? Doscientos noventa y nueve ¿Viste punto doscientos noventa y nueve? Muy bien Dos Entonces yo ya terminé Todo Sí Muy bien En la de noventa y dos punto cinco ¿Cuánto les dio? Ciento Uno Dos Cuatro 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 Ciento Dos o trescientos setenta y ocho setenta y ocho trescientos setenta y ocho punto setenta y tres setenta y tres esto es de las sumas está bien, ahora las restas ahí con las restas tenemos que tener en cuenta lo siguiente miren, me voy a ir a la resta la primer resta del lado izquierdo treinta y nueve punto ochenta y seis ¿sale? treinta y nueve punto ochenta y seis menos once punto set cincuenta y dos fíjense bien acá el dos no tiene aparentemente un número con que se le va a restar pero recuerden que si hay un número ahí, ¿qué número es? cero lo ponemos no es necesario ponerlo no es necesario está el cero ahí al cero no le puedo quitar dos por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? se le pide prestado al de al lado le pide prestado al de al lado y ahora es diez ¿verdad? diez menos dos ocho ocho este ya no es seis ahora es cinco 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 menos cinco cero ocho menos siete uno uno nueve menos uno ocho tres menos uno dos dos y bajo el punto el resultado es veintiocho punto ciento ocho ciento ocho ¿ok? hago una siguiente resta y ya después ustedes solitos las demás ok la siguiente resta cuatrocientos noventa y tres punto cinco menos doscientos treinta y cuatro punto cuatro ok y dice así y es así cinco menos cuatro pues es uno tres menos cuatro no se puede por lo tanto es trece menos cuatro ¿cuánto es? nueve nueve este no es nueve ahora es ocho ocho menos tres es cinco cuatro menos dos es dos dos y bajo el punto el resultado es doscientos cincuenta y nueve punto uno ¿alguna pregunta? no 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 ojo ojo si arriba no tenemos ningún número porque corresponde a cero ¿está bien? ahí no se me vayan a confundir casi caes ok entonces vamos a a tomar en cuenta ese aspecto ¿ok? y de igual manera cinco minutitos para las siguientes restas no cuatro cuatro minutos porque son cuatro restas que faltan por lo tanto serían a las diez con cuatro minutos checamos los resultados mando Jimena profe ¿en qué página están? ciento ochenta y tres activa y construida pero tengo una pregunta tengo una pregunta cuando por ejemplo en la de quinientos veintitrés punto cuatro menos uno punto noventa y cuatro el cinco y el dos de quinientos veintitrés ahí sí se bajan no se le pone un cero ni nada este pues ahí está el cero pero a dos dos menos cero pues sigue siendo dos cinco menos cero sigue siendo cinco gracias gracias profe yo ya terminé listo muy bien ahorita checamos ahorita checamos los resultados muy bien buen día excelente cami y ami ya terminé profe ya acabé listo muy bien ya acabé nos queda un minutito y medio para quien falte ya acabé profe estuvieron re fáciles están sencillas así es profe aparte de esto vamos a hacer otra cosa si vamos a hacer la página siguiente ciento ochenta y cuatro ok y con eso ya finalizaríamos no y con eso finalizamos esperamos nos alcance el tiempo yo espero que sí ok si no tienen dudas de cómo se resuelve pueden ir avanzando en la página ciento ochenta y cuatro pero ahorita vamos a vamos a revisar nuestros resultados de las restas cómo nos quedaron profe ya terminé muy bien yo profe ya terminé listo dime sí profe falta un minutito falta unos segunditos profe ya terminé muy bien muy bien muy bien profesor para preguntarnos que quieres a la mano ¿cómo es que decían que se alzara la mano? en computadora ¿estás en computadora? sí profe viene la opción de reacciones le das clic ahí y ya te aparece levantar la mano si no en participantes gracias muy bien listos ¿cuál fue el resultado de la resta que inicia con quinientos veintitrés punto cuatro quinientos veintiuno punto cuarenta y seis quinientos quinientos veintidós punto catorce no no profe sería quinientos veintiuno quinientos veintiuno punto cuarenta y seis edercito y porque me imagino que no haber sido el único edercito quinientos veintitrés punto cuatro menos uno punto no veinticuatro profe ok en beneficio de los que tienen todavía dudas sobre esto escuchen quinientos sería quinientos veintiuno punto cincuenta y seis cincuenta y seis ahorita vemos cuarenta y seis permítanme permítanme tranquilo ¿cómo se dice? calma pueblo calma fíjense bien profe así acá tenemos un cero ok para los que les di un resultado diferente al cero no le puedo quitar cuatro por lo tanto pide uno y se convierte en diez diez menos cuatro es seis el cuatro ya no es cuatro ahora es tres al tres no le puedo quitar nueve pide uno y se convierte en trece trece menos nueve ¿cuánto es? cuatro cuatro este ya no es tres ahora es dos dos menos uno uno el cinco menos el dos menos cero dos cinco menos cero cinco resultado quinientos veintiuno punto cuarenta y seis ¿cuánto que hay que es el primer resultado de las sumas? ese es el primer resultado de la resta quinientos veintiuno punto cuarenta y seis en la resta de setenta y ocho punto veinticuatro ¿cuánto es? sesenta y ocho punto nuevecientos veinticuatro nuevecientos veinticuatro nuevecientos veinticuatro es correcto sesenta y tres punto nuevecientos veinticuatro en la siguiente uno punto nuevecientos veintiuno uno punto nuevecientos veintiuno y en la última ¿cuánto les dio? 251.11 Correcto 251.11 Muy bien Ok Entonces nos vamos Nos vamos a la página siguiente Sumas y restas Con fracciones Pero antes de seguir Con las sumas y restas de fracciones Quiero saber si hay preguntas Sobre sumas y restas Con decimales No lo hubiera borrado ¿Por qué, Alex? No estoy copiando ¿No las resolviste tú? Ah, muy mal Muy mal Porque hay que resolverlas No, pero ya se sigue siendo solita Y está bien fácil Está bien fácil Por eso les dije, pongan atención Y les estoy preguntando si tienen dudas Para que les ayude a resolverlas No es a copiar el resultado Mis, este Las sumas y restas Yo no las enseñó usted ¿Sumas y restas con decimal? No, con fracciones Sí, ya vimos esto Ya lo vimos Pero vamos a Voy a volverles a explicar Como si no lo hubiésemos visto ¿Ok? Para que recuerden Ok ¿Cómo se resuelve? Vamos a buscar un Denominador En común Para eso vamos a multiplicar Cuatro por dos Vamos haciéndolo Vamos haciéndolo Y vayan poniendo atención Me dicen si tienen alguna duda Cuatro por dos Ocho El ocho es el denominador común que tengo ¿Ok? Voy a hacer los números más chiquitos Para que me dé más el espacio Porque luego se me termina Es tres cuartos más ocho medios Ocho medios Ok Ahí está Tengo que cuatro por dos es ocho Y pongo el signo que es una suma ¿Ok? ¿Qué hago? Multiplico Tres por dos Seis Cuatro por ocho Treinta y dos Y hago la suma correspondiente Seis más treinta y dos es Treinta y ocho Y el ocho solamente lo recorro El resultado aquí es treinta y ocho octavos Ahora voy a simplificar Esto también ya lo hemos hecho en clases anteriores ¿Qué significa simplificar? Reducir la fracción ¿Es obligatorio hacer simplificar? Sí De preferencia sí No lo veamos como algo obligatorio Sino para poder practicar esta parte Porque sí es muy importante simplificar Ok En un entero Yo tengo ocho octavos ¿Verdad? Sí Significa que aquí hay más de un entero ¿Cuántos enteros hay en treinta y ocho octavos? En uno hay ocho ¿Cuántos caben en treinta y ocho? Cuatro, profe Cuatro Cuatro enteros En cuatro enteros hay treinta y dos octavos Porque cuatro por ocho treinta y dos ¿Cuántos me sobran? ¿Cuántos octavos me sobran? Seis Seis Muy bien Seis octavos Cuatro enteros Seis octavos Esto es igual a cuatro enteros Seis entre dos es Tres Ocho entre dos es Cuatro Y ese es mi resultado final Cuatro enteros Tres octavos Tres cuartos Tres cuartos Porque aquí simplificamos seis octavos Tengo una duda De cómo Cómo simplificó Cuatro Este Cuatro enteros seis octavos A cuatro enteros tres cuartos Ok Los enteros siguen siendo cuatro ¿No? Aquí está Solo simplifique seis octavos Acuérdense que podemos dividir Seis entre dos es tres Cuatro entre dos Cuatro Ok Ok Voy a hacer la siguiente con ustedes Ok ¿Qué es? Seis tercios Y un cuarto Un cuarto ¿Qué hacemos? Primero vamos a encontrar Les repito El denominador Que sería Tres por cuatro Siete Doce Doce Tres por cuatro Doce Ok Y vamos a hacer la suma correspondiente Seis por cuatro Veinticuatro Veinticuatro Tres por una Tres Tres Realizo la suma Veinticuatro más tres es Veintisiete 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 doceavos ¿Cuántos enteros hay en veintisiete doceavos? En uno hay doce En veintisiete Sí Un entero Es igual a doce Doceavos Yo aquí tengo veintisiete ¿Cuántos enteros hay? Dos Dos Correcto Hay dos enteros Porque doce por dos es veinticuatro Cuántos me sobran Tres 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 doceavos ¿Puedo simplificarlo? Sí puedo simplificarlo Serían dos enteros Tres entre tres Uno Uno Dos entre tres Cuatro Cuatro Muy bien Mi resultado entonces es Dos enteros Un cuarto Acuérdense que Simplificando Es dividir entre el mismo número El numerador Y el denominador En este ejemplo fue el tres ¿Ok? ¿Vamos entendiendo esta parte? A ver Díganme Sean sinceros conmigo Cincuenta y cincuenta Cincuenta y cincuenta Ok ¿Qué les parece Si ustedes son litos Resuelven la última suma? Y ahorita vemos Qué resultado les dio ¿Ok? ¿Cómo que es la última? La última suma de fracciones Porque hay una suma nomás ahí Ya la siguiente es una resta El denominador Ok Aquí para encontrar un denominador Profe Multiplicamos los denominadores Así es Profe ¿Cómo es que hizo para encontrar Los números de abajo Como el Veinticuatro más tres doceavos? ¿Este número? ¿El doce y el ocho? Sí Multiplicando A ver Permíteme Permíteme que anita Multiplicando Cuatro por dos Ocho Y tres por cuatro Doce Ah ok Mande aquí 16 más 15 es 31 ¿Verdad? 16 más 15 Sí Ah ok 31 Profe ¿De ahí de qué? Una pregunta Una pregunta ¿Cuándo se llama el denominador? Una pregunta ¿Sí? ¿Escucha? ¿Se mandó un link A los papás? A ver Es pregunta de aquí De la materia Este Romy No te entendí Solo dije Escuché papás ¿Viste ¿Viste que le mandó un link A los papás? Sí Así es Es de educación física Te escucho Héctor Profe ¿Cómo tú dijiste Un veinticuatro De no había Nada para Multiplicarlo? ¿Aquí? ¿Este veinticuatro? Sí Multiplicando Seis por cuatro Veinticuatro Uno por tres Tres Multiplicamos cruzado Héctor Tres por dos Seis Ocho por cuatro Treinta y dos Una pregunta Profe ¿Al final Se tiene que dividir Pero se divide Por el numerador? No Al final Para simplificar Es dividir Por el mismo número A ambos Al tres Y al doce En este ejemplo Lo dividí entre tres Tres entre tres Uno Dos entre tres Cuatro En seis octavos Dividí entre dos Seis entre dos Tres Ocho entre dos Cuatro Es por el mismo número Y en la fracción Tres enteros Un décimo ¿Por qué multiplicaríamos? ¿Sería uno por uno Uno por diez? ¿O cómo sería? ¿En dónde estás, Diana? En la última suma ¿Ocho quintos Más tres medios? No Tres ¿Cómo simplificaría La fracción Tres Tres enteros Un décimo Un décimo Si ya no hay Si ya no hay un número En el que puedas Dividir a ambos Así te queda ya Ah, ok No sé Más de Jorge ¿Pero cómo se sabe? De por mismo número ¿Mismo número De qué? Para poder simplificar Es dividir entre el mismo número Este, Jorge A ambos Al numerador Y al denominador Tú vas a buscar El número Si no hay un número Si no hay un número Entonces queda así Ya no Ya no tiene otra Otra Fracción simplificada En esos ejemplos De que si no hay No me lo sería La última suma ¿No? Jorge Tengo una pregunta ¿Vamos a Ok, miren Las restas ¿O no? No Vamos a checar Nuestro resultado ¿Ok? Y si hay alguna duda Aquí Vemos Vamos a checar Nuestro resultado Y se va a terminar El tiempo Si se termina Pues ya aquí dejamos Y mañana Continuamos ¿Ok? Ok Miren Acá vamos Denominador común Sería 5 por 2 10 10 Ok Vamos a realizar la suma Multiplicamos cruzado 8 por 2 10 16 5 por 3 15 15 Y hacemos la suma 16 más 15 31 31 décimos Aquí tengo el denominador ¿Cuántos enteros hay en 31 décimos? 3 3 3 3 3 enteros Y me queda 1 décimo 1 décimo ¿Puedo simplificar? No Ya no puedo simplificar Puedo dividir entre 1 Pero me va a dar el mismo resultado 1 entre 1 1 10 entre 1 10 ¿Ok? Así que este es mi resultado 3 enteros 1 décimo ¿Sale? 1 1 1 1 Ok Puse 21 Y era 31 Puse 31 16 Más 15 31 Así es Bueno Hasta aquí dejamos la actividad Mande Alex De nuevo De nuevo De nuevo ¡Gracias!